Me alegra tanto oír tu voz aunque dormida Por fin viajabas como en tu sueño Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días Y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciar se tiró quien limpiaba Como el vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Oh Dios Alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves aunque no entienda bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar lejos de sus cargos Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo que no entienda bien que los sapos bailen flamenco Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te quiero que no entienda bien que los sapos bailen flamenco Te vas y te quiero que no entienda bien que los sapos bailen flamenco Te vas y te quiero que no entienda bien que los sapos bailen flamenco Te vas y te quiero que no entienda bien que los sapos bailen flamenco Te vas y te quiero que no entienda bien que los sapos bailen flamenco Te vas y te quiero que no entienda bien que los sapos bailen flamenco Para el pequeño Mario Gracias por ver el video